¡Ja, ja, ja! ¡Hello Tiny! Rema, rema, rema tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida es un sueño Rema, rema, rema tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida es un sueño Rema, rema, rema tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida es un sueño Rema, rema, rema tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida es un sueño Rema, rema, rema tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida es un sueño Rema, rema, rema tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida es un sueño Rema, rema, rema tu barca suave río abajo Rema, rema tu barca suave río abajo Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, se abren y cierran, se abren y cierran, se abren y cierran, las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El claxon del autobús se hace bip, 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 el claxon del autobús se hace bip, 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 por la ciudad Los limpia parabrisas hacen zip, 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 los limpia parabrisas hacen zip, 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 por la ciudad La mamá en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La mamá en el autobús salta arriba y abajo, por la ciudad La mamá en el autobús salta arriba y abajo, 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 arriba y abajo Van por la ciudad Otra vez, su brazo, otra vez Con su boquita Siempre un beso te dará Ves que el lindo es Con sus manos y sus pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco Llegando el bebé, dos, seis Siete, ocho, nueve, diez Travesuras otra vez Por aquí, por allá Deja, deja de jugar A todos y retirar Con sus huevos sin parar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ha llegado el bebé, dos, seis Siete, ocho, nueve, diez Travesuras otra vez No descansará A la hora de jugar Y si es que no lo ves Se escondió bastante bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ha llegado el bebé, dos, seis Siete, ocho, nueve, diez Travesuras otra vez Oiga, amo, su risa Una explosión de alegría Tanto por aprender Es el tiempo de comer Un dedito, un dedito, un dedito Tap, tap, tap Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito, un dedito Tap, tap, tap Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un dedito, un dedito Tap, 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 tap Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un dedito, un dedito Un dedito, tap, tap, tap Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu pierna Un dedito, un dedito Un dedito, tap, tap, tap Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un dedito, un dedito, un dedito Un dedito, tap, tap, tap Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! ¡Pierna! Un dedito, un dedito Un dedito, tap, tap, tap Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Es hora de decir adiós ¡Adiós! Cinco rañitas manchadas En un tronco se sentaban A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina Porque estaba muy fresquita Y ahora tres ranitas hay Ahora cuatro ranitas hay ¡Pierna! 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 Cuatro ranitas manchadas En un tronco se sentaban A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina Porque estaba muy fresquita Y ahora tres ranitas hay ¡Pierna! 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 Tres ranitas manchadas En un tronco se sentaban A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina Porque estaba muy fresquita Y ahora dos ranitas hay Dos ranitas manchadas Dos ranitas manchadas En un tronco se sentaban A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina Porque estaba muy fresquita Y ahora una ranitas manchadas Una ranita manchada En un tronco se sentaba A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Ella saltó a la piscina Ella saltó a la piscina Porque estaba muy fresquita Ahora ninguna rana hay ¡Suscríbete al canal! 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 Volverás, la hermanita quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, el hermanito quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, todos juntos queremos jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, el hermanito quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, papi, quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, toda la familia quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. El osito, el osito puede girar, el osito, el osito el suelo tocar, el osito, el osito sabe saltar, el osito, el osito al cielo llegar. El osito, el osito va a dormir, el osito, el osito duerme feliz, el osito, el osito las luces apaga, el osito, el osito dice hasta mañana. El osito, el osito toma mi mano, el osito, el osito me da un abrazo, el osito, el osito yo te quiero, el osito, el osito vamos de paseo. El osito, el osito sube la escalera, el osito, el osito peina tu cabellera, el osito, el osito monta en bicicleta, el osito, el osito vuela una cometa. El osito, el osito, el osito encuentra tu nariz, el osito, el osito toca tus pies, el osito, el osito sabe saltar, el osito, el osito adiós tira. El viejo McDonald tiene una granja, ia ia yo, en esta granja tiene una vaca, ia ia yo, con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mumu. El viejo McDonald tiene una granja, ia ia yo, en esta granja tiene una vaca, ia ia yo, con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mumu. El viejo McDonald tiene una granja, ia ia yo, en esta granja tiene una granja, ia ia yo, con un mu aquí, con un mu aquí, mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mumu. El viejo McDonald tiene una granja, ia ia yo, en esta granja tiene patos, ia ia yo, con un mu aquí, con un mu aquí, mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mumu. El viejo Mc Donald tiene una granja Ia Ia Yo El viejo Mc Donald tiene una granja Ia Ia Yo Y en esa granja tiene un gato Ia Ia Yo Con un miau aquí con un miau allá Miau aquí miau allá siempre con su miau miau El viejo Mc Donald tiene una granja Ia Ia Yo Miau El viejo Mc Donald tiene una granja Ia Ia Yo Y en esa granja tiene pollos Ia Ia Yo Con un pío pío aquí con un pío pío allá Pío aquí pío allá siempre con su pío pío El viejo Mc Donald tiene una granja Ia Ia Yo Mi jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Suena la campana, suena la campana Miau, 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 miau Estás durmiendo, estás durmiendo Perito, perito Suena la campana, suena la campana Guau, 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 guau Estás durmiendo, estás durmiendo Perito, perito Suena la campana, suena la campana Guau, 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 guau Estás durmiendo, estás durmiendo Pollito, pollito Suena la campana, suena la campana Pío, 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 pío Estás durmiendo, estás durmiendo Vaquita, vaquita Suenan las campanas, suenan las campanas Mu, 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 mu Estás durmiendo, estás durmiendo Ovejita, ovejita Suenan las campanas, suenan las campanas Mu, 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 mu Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Cuando quieras jugar un juego, dile a mí Juega conmigo Cuando quieras jugar un juego, di por favor Cuando quieras comer algo, di mami Tengo hambre Cuando quieras comer algo, di por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Cuando quieras beber algo, di papi, tengo sed Cuando quieras beber algo, di por favor Cuando quieras jugar un juego, dile a Leo, juega conmigo Cuando quieras jugar un juego, di por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Cuando tengas que ir al baño, dile a mía, debo hacer pis Cuando tengas que ir al baño, di por favor Cuando quieras ir a dormir, di mami, tengo sueño Cuando quieras ir a dormir, di por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor ¿Qué le pasa a mi niño, niño, niño? ¿Qué le pasa a mi niño? Ponte bien Tu nariz roja gotea, gotea, gotea Tu nariz roja gotea, ponte bien Estás cansado y estornudas, estornudas, estornudas Estás cansado y estornudas, ponte bien Es hora de tu medicina, medicina, medicina Es hora de tu medicina, ponte bien El niño está durmiendo, duerme, duerme El niño está durmiendo, ponte bien Y el niño se despierta, despierta, despierta El niño se despierta, vuelves a estornudas Calma bebé, no llores más Yo te compraré un ruiseñor Si el ruiseñor no llega a cantar Mami, un anillo te va a comprar Si el anillo se torna el ator Entonces un espejo te compraré Si el espejo se llega a romper Una cabra yo te conseguiré Si la cabra no se quiere mover Un toro con carreta yo te traeré Un toro con carreta yo te traeré Y si se llega a la volcán Un perro mami te va a comprar Si el perro no quiere ladrar Si el perro no quiere ladrar Un caballo mami comprará Si el caballo no quiere trotar Sigue siendo el niño más bello que hay Descubre con carreta yo te lo... Si el perro no quiere ladrar Si el perro no quiere lar